¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad es rendir cuentas? Lo que estamos haciendo en realidad es rendir cuentas. Habíamos tomado un compromiso con la asociación. Así que, bueno, la tarea cumplida. Venimos justamente, como digo, a dar conocimiento de lo que fue el proceso hasta acá. En realidad es un proceso mucho más largo que la parte que nos toca a nosotros, que es el final, pero que ya viene esto del año 2007, creo, ¿no? Bueno, así que, bueno, una actitud que viene a cerrar un acto de justicia, digamos así, con la asociación israelita, con el cementerio. Y, bueno, vamos a conversar un poquito, inclusive ver para adelante qué cosas se pueden hacer en común y demás. Agradecer, por supuesto, a todas las autoridades que han tomado este tema con la mayor seriedad. O sea, esto, como bien dijo Gastón, tiene un inicio en el 2007, pero son temas que a veces las urgencias políticas permiten o no tratarlo. Y, bueno, realmente tomaron en cuenta como una urgencia y le dieron el tratamiento. O sea, a veces hay que valorar que una gestión tome un tema y lo analice y diga esto es importante y esto hay que tratarlo. Y, bueno, realmente nosotros entendemos que ha sido muy importante para nosotros y despreocupar un poco en el futuro de lo que es un cementerio. Es decir, que lleguemos a los límites y no podamos continuar con una actividad nuestra religiosa que es justamente respecto de los muertos. En realidad lo que nosotros tenemos hoy desde el Consejo Liberante es la sensación de una necesidad de articular lo que existe. Y cuando digo esto en términos conceptuales, es entender que el Estado va generando las directrices, va desarrollando programas, propuestas, pero los que las llevan adelante todos los días son los múltiples actores que componen la sociedad a través de sus instituciones y también en forma individual. En este caso, con la asociación israelita, que ellos cumplen una vasta tarea dentro de la ciudad, como lo hacen otras instituciones, es de interés del Consejo Liberante, con una mirada absolutamente pluralista, poder hacer cosas en conjunto de manera de que eso que ya existe pueda suceder de una manera más fluida. Bueno, ahora tenemos todo un trabajo que ese terreno es prepararlo para hacer la continuación del cementerio. Y bueno, en principio ahora, de alguna manera, alegrándonos por la noticia, pero el trabajo es continuo, ahora hay que trabajar sobre el terreno, amurarlo, prepararlo para que en el futuro sea el lugar de reposo de futuras generaciones de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!